10 minutos 30, contesta Atlético, va la pelota para Bella, atención que peligroso, se frenó Bella, lo tocaron, arriba le dice el árbitro Vigliano, se dio vuelta Morel para sacar la pelota besurda, tembló independiente en esta, se dio vuelta un plateísta, me dijo Post, me señaló, te la comiste, no fue gol, y tiene razón el plateísta, pero ataca el tecla Farías, va el tecla para Independiente, pica de Guisamón en offside para mí, la corre Luciano, está el gol, está el gol, está el gol, tiró, viene, 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 ¡Gol! Gol, 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 independiente, Leguizamón, Luciano, Leguizamón, lo encargó al arquerosar, acabó por afuera, le pegó por arriba del arco, por arriba del cuerpo y por abajo del travesario para gritar el primero, para mí, para mí, para mí, para mí es Renconopsa y Leguizamón, en la posición de adelanto, estaba al límite al menos, pero marca el primer gol del partido, en el minuto número 11 del primer tiempo, en un Independiente de Locos, en un equipo que va al frente, como una juria roja, canta Betaneda, grita Independiente, Luciano, Leguizamón, por arriba del cuerpo de Zara, Independiente 1, Atlético de Rafael Asigro. Gol, 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 gol. 24 se van a cumplir, 24 casi en la parte final, aquí saca la pelota a Ferro, lo tragó con todo, Batión, Batión de guapo para Farías, va para ganarlo, Farías coloca centro, gol, Ferreira, gol, 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 gol. De Independiente, Osmar Ferreira, lo grita con el alma Ferreira, lo grita todo Independiente, Osmar Ferreira llegó debajo del arco, entró para tocar de zurda, emotivo festejo de Osmar Ferreira, lo grita con el corazón el Valevo, lo abraza todo Independiente, el Valevo se fue al ataque, el Valevo dejó el carril para la marca, no estaba bien en el partido pero le puso el corazón y fue a marcar el segundo gol, después de una maniobra exquisita de Farías, de Batión, que fue a interrumpir de guapo a presionar, que mandó el equipo adelante, Batión tocó a Farías, Farías tiró el centro, Ferreira marca el segundo gol y desata la locura de Independiente, a los 25 canta Independiente de primera, Independiente 2, Atlético de Rafael Alcino.